¡Suscríbete! Con Alberto Martinto Mirá, hoy hay un lío Mirá, ¿sabes qué? Me encanta tu cotorra Estoy recién bañadita, ¿viste? Lo que no entiendo es por qué blanca ¿Por qué? No sé, porque algunas salen así A lo mejor salen fallados Canta, habla como cualquier otro ¿Qué está pasando? Yo le estoy mostrando mi cotorra ¿Vos quién sos? ¿Mariana? ¿Qué? ¿Qué decís, Chiruza? Si Mariana soy yo Pará, 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 no se pere La verdadera Mariana Siempre lleva al diario íntimo con ella ¿Ah, sí? A ver, el diario íntimo Las dos La verdadera Mariana Lleva una liga negra a la pierna derecha Siempre Nunca sale sin su vida Mirá Las piernas de Chayo La verdadera Mariana canta como los dioses A ver, canta Estás pero no estás seguro de saber Si vienes o si vas o si vas a volver Bien No Uy ¿Estás seguro de si vas o si vienes? Es saber Que si te quedas si vienes vas seguro Pará, pará, pará Ya sé quién es la verdadera Mariana Pará, ya sé ¿Quién es la verdadera Mariana? Es Yo ¿Sos vos? Bien ¿Cómo se vio? ¿Pero te diste cuenta por qué? Yo canto mejor que ella, obviamente No, no Me di cuenta por la balanda Ferné que tiene ya Y cantá cuarteto obrero nomás ¡Vamos, mi amor! ¡Chao! ¿Qué haces, pelado? Oír una cosa No puedo creer lo que me acabo de enterar Es realmente terrible ¿Cómo puede ser que en esta casa Hay dos Marianas Eh, hay dos Marianas Bueno, para que yo no me quede atrás Te voy a mostrar que Yo también tengo dos hijas A ver ¡Sandra, uno! Dos hijas, tiene ¡Papito Poblero! ¡Hola, papito! ¡Voy a la coche! ¡Voy a la coche! Bien, bien A ver, Ernesto, Ernesto ¿Te puedo sacar un par de fotos? Bueno, dale ¿Sí? Así Permiso, ¿eh? Me encanta esto De esta retrato ¡Qué fenómeno! Aquí es mi hija Y ahora vas a ver ¡Sandra 2! ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad? ¡Hola, papillito! Le echas peladito de mi corazón Escuchame, yo sé que te debemos varias cosas Porque la familia te estropeó de una cosita Quería saber cuánto te debíamos ¿Ah? Me debes dos palos acá, por lo menos Dos palos ¿Dos palos? De acá en más ¡Uno! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Qué grande! ¿Cómo estamos? ¡Cómo estamos! ¡Estaba en casa! ¡Oh, ya es malo! ¡Soy la desolada! ¡Y te chabé! ¡Y te pedí! ¡Perdad de la nutria! ¡Perdad de la nutria! ¡Uy, qué mal que estás! ¡Y vos me dijiste! ¡Che! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Buenos! 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 ¡Qué bárbaro, pelado! ¡Son hija de tigre! ¡Ya tendrían que trabajar en televisión! ¡Son dos hijas de p***! ¡Tienen que estar en Canadá, dos! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡No, no, no! ¡Mira, Juanita! ¡No, no, 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 no! ¡Salí, tarado! ¡No, porque! ¿Sabés qué? ¡Vos al fin y al cabo me enteré que estás apretando con dos Marianas a la vez! ¡Al fin y al cabo voy a pensar que sos un mujeriego! ¡Eso es una locura, nena! ¡Qué voy a estar apretando! ¡Ay, pásatela, pomadito! ¡No! ¡Adiós, cuchicuchis! ¡Sos idiota! ¡Yo no las conozco, te digo! ¡Y sos un carajo! ¡Uy, se me complicó! ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué querés, Mariana? ¿Qué? Te traje los discos que me pediste, Piero en vivo y para el pueblo de lo que es el pueblo. ¡Pero! ¡Sos idiota! ¿Cómo Piero en vivo y para el pueblo de lo que es el pueblo? Me vienen todas juntas, escucho... ¡Ah, bueno, lo que faltaba! ¡Qué quilombo! ¡Hola! ¡Oh, mi hermana! ¡Oh! ¡Hermada! Mejor que la de jefe. Me vine a invitar a la que me sacase a comer, pero me dijo que hermano que le daba los almuerzos. ¡¿Cómo los almuerzos?! ¡No, no, no! ¡Sos tarados! ¡Igual, idiota! ¡Pero sos idiota! ¿Por qué me pegás a mí? ¿Y qué querés, que le pegue a ella, que es la estrella, tarada? ¡Mierda, carajo! ¡Se puede saber qué es lo que está pasando en mi casa! ¡Tranquilo, mierda! ¿Qué hacen ustedes, sacan? ¡Es que me dicen que vayan a casa! ¡Papito, papito, papito! ¡Papito, le chino, papito, le chino con el que te le da la borra del café por un pesito! Bueno, a ver, a ver. ¡Vale, le dice la voz! ¡Qué quilombo! Uy, mirá, estoy viendo que un gordito que hace deportes en badía y compañía, te va a dar laburo entre unos años. ¡No solo a él, le va a dar laburo a muchos! ¡Muy bueno! ¡Vale, pagame! ¡Un pesito! ¡Soy haciendo un peso, papito! ¡Uy, cómo haciendo un peso, un peso! ¡Un peso, ponlo entre la borra y se empieza el café, papito! ¡Le devolveré la plata! ¡Le devolveré la plata! ¡No! ¡No! ¡No lo voten! ¡Te quiero por ser parte de vivir! ¡Es un buen! ¡Néjame suerte! ¡No, muy bueno! ¡Ay, Cele!